Nacido en 1881 y muerto en 1956, el italiano Giovanni Papini dejó una obra abundante y polémica, merecedora de ser revisitada y reconocida hoy. Iniciamos estos dos encuentros con Giovanni Papini con El Espejo que Huye. Una imposible mañana de invierno, en una estación bien conocida, un hombre al que no conozco, con abrigo y dos violetas en el ojal, quería demostrarme que los hombres son felices, que la vida es grande y que el mundo es bello. Yo lo escuchaba con interés, acudiendo a cada momento la ceniza de mi cigarrillo, que se consumía al viento sin que nunca me lo llevara a la boca. Lo escuchaba y sonreía, y el hombre que no conozco se acaloraba cada vez más y ya del humor pasaba al sentimiento, al entusiasmo, al delirio. La fuga de sus rápidas palabras, escurridizas, duras, como acabadas de fundir, como acuñadas de nuevo en algún sitio, hacía poco tiempo me llenaba de una embriaguez muy parecida a la que da la champaña, algo picante y saltarín, una necesidad de abrazar y de llorar, de bailar, de reír a pequeños impulsos. A un cierto momento su voz dijo, «Piense, caballero, piense en la grandeza del progreso que se realiza bajo nuestros ojos, en el progreso que lleva a los hombres del pasado al futuro, de aquello que ya no es a lo que no es todavía, de aquello que se recuerda a aquello que se espera. Los salvajes no prevén el futuro, no piensan en lo porvenir, no prevén y no previenen. Pero nosotros, nosotros, hombres civilizados, nosotros, hombres nuevos, vivimos para el futuro y gracias al futuro. Toda nuestra vida está dirigida hacia lo que tiene que venir, está construida en vista a lo que sucederá. Nuestros hombres consagran el hoy al mañana, siempre, cada día que pasa al mañana que pasará, respetuosamente y valerosamente. Este enorme progreso del espíritu profético es lo que hace desvanecerse los peligros, que nos da fuerzas, que hace descubrir nuevas posibilidades, que nos convierte en dueños de la tierra, del mar y del cielo, y de una cosa que vale más que todo eso, caballero, nosotros mismos. Pero en aquel momento, un tren expreso llegó a la estación. Su solemne ruido en los cruces de las vías, su breve silbido, decidido e irritado, interrumpieron el discurso del hombre que no conozco. Cuando el tren estuvo tranquilo y sólo se oyeron los sordos bufidos de la máquina y los viajeros huyeron, el hombre quiso seguir hablando, pero yo se lo impedí. Señor hombre, le dije, ¿este tren que ha llegado ahora no le ha dicho nada que convenga a nuestro asunto? ¿No ha entendido su respuesta? ¿Quiere que se la repita yo, humilde traductor, ya que sé traducir la lengua de los trenes y de muchas otras cosas? Hasta hace pocos minutos este tren corría a una velocidad media de ochenta kilómetros por hora, pequeño mundo repleto e iluminado a través de la campiña solitaria y neblinosa. Y he aquí que, de repente, se ha detenido. Los habitantes de esta pequeña ciudad en fuga han desaparecido y el maquinista se seca la frente con aire poco satisfecho. Las ruedas están quietas perezosamente en las vías y los vagones, vacíos y oscuros. Añoran el parloteo de los viajeros y las maletas de variados colores. Así termina una fuga cuando se viaja sobre vías. Pero dejemos el tren y volvamos a los hombres. En este momento yo pienso en una cosa absurda y se la digo a usted, señor hombre, y la digo porque no hay aquí multitudes que puedan oírme. Si estuvieran aquí todos los que deseo, diría. Imaginad, hombres, una cosa imposible, una cosa absurda, loca, increíble y terrible. Imaginad que todo el mundo se detuviera de repente, en un instante determinado, y que todas las cosas se quedaran en el punto en que estaban y que todos los hombres se volvieran inmóviles, casi estatuas, en aquella actitud en que estaban en aquel momento, en el acto que estaban realizando. Si esto sucediera y a pesar de ello continuara en los hombres el pensamiento y pudieran recordar y juzgar lo que hicieron y lo que estaban haciendo, y pudieran considerar todo lo que han realizado desde su nacimiento y volver a pensar en lo que querían realizar antes de la muerte, imaginaos cuánta desesperación ardería bajo el tétrico silencio de este mundo detenido de improviso. Yo no sé si tenéis el valor de sentir todo lo terrible que sería esto. Esforzaos durante unos momentos por ver a todos estos hombres inmovilizados mientras estaban atentos a su trabajo, jadeando detrás de sus sueños, instigados por sus sucias pasiones, empujados rudamente por sus deseos. Vedlos aquí, esparcidos por el mundo, como suspendidos por una catástrofe que los hubiera transformado en fantoches pensantes, en estatuas desesperadas. Vedlos en las más asquerosas posiciones y en las más ridículas, en las más fatigosas y en las más estúpidas. He aquí al hombre sorprendido en el sueño pesado, con la boca entreabierta como un cadáver borracho. He aquí al hombre en el acto amoroso, tendido como una bestia jadeante sobre la mujer de ojos cerrados. He aquí el hombre que robaba en las tinieblas, con sus ojos falsos y la linterna que nunca más se apagará. He aquí al juez vestido de negro que dispensa el infierno y la sangre desde su alto asiento. He aquí el miserable que se arrastra por el fango de la ciudad buscando un hueso y un céntimo. He aquí a la mujer que sonríe, lascivamente, con su cara blanca de polvos un poco reclinada hacia un lado. He aquí al mercader de manos huesudas que gesticula por tener diez céntimos más. He aquí al campesino afanoso, con el aguijón en la mano dirigido hacia sus inmóviles bueyes. He aquí al elegante orador detenido en mitad de una sonrisa y de un cumplido. Y el soldado que estaba con la bayoneta calada ante una puerta cerrada. Y el homicida que estaba preparando sus venenos en un desván. Y el obrero soñoliento curvado sobre las enormes máquinas suntuosas, inmóviles y siniestras. Y el científico que no puede apartar su ojo cansado del microscopio en el que han interrumpido su danza a los monstruos invisibles. Imaginad ahora, si no os falta corazón, los pensamientos de todos estos hombres condenados en un mismo instante a la conciencia de su muerte. ¿Creéis que habrá un solo hombre, uno solo, comprendéis? Uno solo que esté atento, contento y satisfecho de aquel momento en que el destino lo ha inmovilizado. ¿Creéis que para uno solo de estos hombres fue aquel el momento de Fausto, el momento bello que quisiéramos tener, fijar y conservar por toda la eternidad? No, no lo creéis. No podéis creerlo. El señor hombre, usted aquí presente ante mí, ha dicho una gran y tremenda verdad. Los hombres piensan en el futuro, viven para el porvenir, consagran perpetuamente todos los hoy a los mañanas que tienen que llegar. Todo hombre solo vive para aquello que prevé, que espera. Toda su vida está hecha de manera que cada instante tiene valor para él solamente en cuanto sabe que ese instante prepara un instante sucesivo. Cada hora, otra hora que llegará. Cada día, otro día que seguirá. Toda su vida está hecha de sueños, de ideales, de proyectos, de esperanzas. Todo su presente está hecho de pensamientos sobre su futuro. Todo lo que es, que está presente, nos parece oscuro, mezquino, insuficiente, inferior. Y nosotros solamente nos consolamos pensando que todo este presente no es más que un prefacio, un largo y fastidioso prefacio a la hermosura novela del porvenir. Todos los hombres, lo sepan o no, viven por esta fe. Si de repente se les dijera que dentro de una hora tienen que morirse, todo lo que hacen y han hecho no tendría para ellos ningún valor, ningún valor. Sin el espejo del futuro, la realidad actual parecería torpe, sucia, insignificante. Sin el mañana que hace esperar en los desquites, en las victorias, en las ascensiones, en los ascensos y en los aumentos, en las conquistas y en los olvidos, los hombres no quisieran vivir. Sin el lejano perfume del mañana no quisieran comer el negro pan del hoy. Pensad pues, en estos hombres detenidos de repente que ya no pueden actuar, pero que todavía piensan. Pensad en estos hombres apresionados en un eterno hoy, sin la liberación de la conciencia. ¿Qué deben de pensar estos hombres? ¿Qué dolor debe derroer sus entrañas y desgarrar sus nervios? Inmóviles en sus actitudes vergonzosas y delictuosas, tristes e idiotas, sin posibilidad de esperanza, sin luz de ensueños, sin dulzura de proyectos, con las alas cortadas, las piernas atadas, las manos encadenadas, como una enorme multitud de esclavos miguelangelescos, ceñidos por los lazos de su vida mezquina, asquerosa. Por los lazos de una vida que toleran solamente con la esperanza de vidas más bellas y mayores, estos condenados a la perpetua inacción reconocerán con infinita rabia toda la absurda estupidez de su vida anterior. Pensarán que sacrificaban todo el presente a un futuro que a su vez se convertiría en presente, y a su vez sería sacrificado a otro futuro, y así hasta el último presente hasta la muerte. Todo el valor del hoy residía en el mañana, y el mañana valía solamente por otro mañana, y se llegaba ahí hasta el último hoy, el hoy definitivo, y así toda la vida transcurría para preparar de día en día, de hora en hora, de momento en momento, lo que no llega nunca. Y descubrirán esa tremenda cosa, que el futuro no existe como futuro, que el futuro sólo es una creación y una parte del presente, y que soportar la vida inquieta, la vida triste, la vida dolorosa, por este futuro que de día en día huye y se aleja, es la estupidez más dolorosa de esa estupidísima vida. Hombres, nosotros perdemos la vida por la muerte, nosotros consumimos lo real por lo imaginario. Nosotros valoramos los días sólo porque nos conducen a días que no tendrán otro valor que el de llevarnos otros días semejantes a ellos. Hombres, toda vuestra vida es un fraude atroz, que vosotros mismos tramáis en perjuicio vuestro, y sólo los demonios pueden reír fríamente de vuestra carrera hacia el espejo que huye. Otro expreso, gritando y atronando, entró en la estación, y una vez más los viajeros huyeron, y el maquinista se secó la frente con aire poco satisfecho. El hombre que no conozco seguía delante de mí, con su abrigo, con sus dos violetas en el ojal, aunque me había olvidado de él por completo. He aquí, le dije, mis ideas sobre el progreso, sobre el porvenir y sobre la vida. Usted no está de acuerdo conmigo, pero yo estoy de acuerdo con alguien, por ejemplo con la niebla, que suele intentar cubrir el mundo y esconder al hombre del hombre, a la miseria del desprecio, a la fealdad de la melancolía. Y a mí me gustan muchísimo, señor hombre, los trenes que se detienen después de sus inútiles fugas, y la niebla que cubre aquello que no se puede destruir. El hombre que no conozco se había puesto nervioso, y todo su entusiasmo había desaparecido como un mechón de humo. En lugar de contestarme, se quitó del ojal una violeta y me la ofreció. Yo la cogí con una inclinación, me la acerqué a la nariz, y su leve olor me agradó. El segundo texto de Giovanni Papini que les hemos preparado en nuestro programa es una visita a Freud. Había comprado en Londres, hacía dos meses, un hermoso mármol griego de la época que representa, según los arqueólogos, a Narciso. Sabiendo que dos días antes Freud había cumplido 70 años, nació el 6 de mayo de 1856, le envié la estatua como regalo, con una carta de homenaje al descubridor del narcisismo. Este regalo bien escogido me valió una invitación del patriarca del psicoanálisis. Vuelvo ahora de su casa y quiero anotar de inmediato lo esencial de la conversación. Me pareció algo desesperado y melancólico. Las fiestas de los aniversarios, me dijo, se parecen demasiado a las conmemoraciones y recuerdan demasiado a la muerte. Me ha impresionado la forma de su boca, una boca carnosa y sensual, algo satírica, que explica visiblemente la teoría de la libido. Pero estaba contento de verme y me ha agradecido calurosamente por el Narciso. Su visita es para mí un gran consuelo. Usted no es ni un enfermo, ni un colega, ni un discípulo, ni un pariente. Vivo todo el año entre histéricos y obsesivos que me cuentan sus obscenidades, casi siempre las mismas. Entre médicos que me envidian cuando no me desprecian y con discípulos que se dividen entre papagayos crónicos y ambiciosos sismáticos. Con usted puedo al fin hablar libremente. Enseñé a los demás la virtud de la confesión y no he podido nunca abrir por entero mi alma. He escrito una pequeña autobiografía, más que nada con fines de propaganda, y si acaso me he confesado por fragmentos, ha sido en la Traumdentung. Nadie conoce o ha adivinado el verdadero secreto de mi obra. ¿Tiene una idea del psicoanálisis? Respondí que había leído algunas traducciones inglesas de sus obras y que únicamente para verlo me entretuve en Viena. Todos creen, prosiguió, que tengo el carácter científico de mi obra y que mi objetivo principal es la cura de las enfermedades mentales. Es un enorme malentendido que ha durado muchos años y que no he logrado disipar. Soy un científico por necesidad, no por vocación. Mi verdadera naturaleza es la del artista. Mi héroe secreto ha sido siempre desde la juventud Goethe. Hubiera querido en aquel entonces convertirme en un poeta y toda la vida he deseado escribir novelas. Todas mis aptitudes reconocidas incluso por mis maestros del gimnasio me llevaban hacia la literatura. Pero si usted piensa cuáles eran las condiciones de la literatura en Austria en el último cuarto del siglo pasado, entenderá mi perplejidad. Mi familia era pobre y la poesía, por testimonio de los más célebres contemporáneos, rendía poco o demasiado tarde. Además era hebreo, lo que me ponía en condiciones de inferioridad manifiesta en una monarquía antisemita. El exilio y el mísero fin de Heine me desanimaban. Escogí siempre, bajo la influencia de Goethe, las ciencias de la naturaleza. Pero mi temperamento permanecía romántico. En 1884, para volver a ver con unos días de anticipación a mi novia, lejos de Viena, hice, sin cuidado, un trabajo sobre la coca y me dejé robar por otros la gloria y las ganancias del descubrimiento de la cocaína como anestésico. En 1885 y 86 viví en París. En 1889 estuve algún tiempo en Nancy. Esta permanencia en Francia tuvo una influencia decisiva sobre mi espíritu. No tanto por lo que aprendí de Charcot o de Bernheim, sino porque la vida literaria francesa era en aquellos años riquísima y ardiente. En París, como buen romántico, pasaba las horas sobre las torres de Notre-Dame. Pero por las noches frecuentaba los cafés del barrio latino y leía los libros sobre los que más se rumoreaba en aquellos años. La batalla literaria estaba en pleno desarrollo. El simbolismo alzaba su bandera contra el naturalismo. Al predominio de Flaubert y de Solá se lo estaba sustituyendo entre los jóvenes por aquel de Mallarmé y de Berlain. Hacía poco que había llegado a París cuando salió el A Reboux de Huismans, discípulo de Sola, que pasaba al decadentismo. Y estaba en Francia cuando fue publicado el Jadis et Neger de Berlain y se recogieron las poesías de Mallarmé y las iluminaciones de Rimbaud. No le doy estas noticias para presumir de mi cultura, sino porque estas tres escuelas literarias, el romanticismo muerto hacía poco, el naturalismo amenazado y el simbolismo en alza, fueron las inspiradoras de todo mi trabajo posterior. Literario por instinto y médico por fuerza, concebí la idea de transformar una rama de la medicina, la psiquiatría, en literatura. Fui y soy un poeta y novelista bajo la figura de un científico. El psicoanálisis no es otra cosa que la transferencia de una vocación literaria en términos de psicología y patología. El primer impulso para el descubrimiento de mi método me vino, como era natural, de mi querido Goethe. Usted sabe que él escribió el Werther para liberarse del íncubo morboso de un dolor. La literatura era para él catarsis. ¿Y en qué consiste mi método para la cura de la histeria, sino en el hacer contar todo al paciente para liberarlo de una obsesión? No hice otra cosa que forzar a mis enfermos a actuar como Goethe. La confesión es liberación, o sea cura. Lo sabían desde hacía siglos los católicos, pero Víctor Hugo me había enseñado que el poeta es también sacerdote y así me sustituí descaradamente al confesor. El primer paso había sido dado. Me di cuenta de inmediato de que las confesiones de mis enfermos constituían un repertorio precioso de documentos humanos. Yo hacía por lo tanto un trabajo idéntico al de Sola. Él obtenía de aquellos documentos novelas y yo estaba obligado a tenerlas para mí. La poesía decadente atrajo entonces mi atención hacia la semejanza entre sueño y obra de arte y sobre la importancia del lenguaje simbólico. Había nacido el psicoanálisis. No, como dicen, de las sugestiones de Breuer o de los indicios de Schopenhauer y de Nietzsche, sino de la transposición científica de las escuelas literarias amadas por mí. Me explicaré más claramente. El romanticismo, que retomando las tradiciones de la poesía medieval, había proclamado el primer lugar de la pasión y reducido toda pasión al amor, me sugirió el concepto de la sexualidad como centro de la vida humana. Bajo la influencia de los novelistas naturalistas, di del amor una interpretación menos sentimental y mística, pero el principio era ese. El naturalismo, y sobre todo Sola, me habitó a ver los lados más repugnantes pero más comunes y generales de la vida humana. La sexualidad y la avidez bajo la hipocresía de las buenas maneras. En resumen, la bestia en el hombre. Y mi descubrimiento de los vergonzosos secretos que escela el inconsciente no son otra cosa que la evidencia del acto de acusación sin prejuicios de Sola. El simbolismo al final me enseñó dos cosas. El valor de los sueños, comparados con las obras poéticas, y el lugar que ocupan el símbolo y la alusión en el arte, o sea en el sueño manifestado. Fue entonces que emprendí mi gran libro sobre la interpretación de los sueños, como reveladores del inconsciente, de ese mismo inconsciente que es la fuente de la inspiración. Aprendí de los simbolistas que cada poeta debe crear su lenguaje, y yo he creado, de hecho, el lenguaje simbólico de los sueños, el idioma onírico. Para completar el cuadro de mis fuentes literarias agregaré que los estudios clásicos, cumplidos por mí como el primero de la clase, me sugirieron los mitos de Edipo y de Narciso. Me enseñaron con Platón que el estro, o sea el fluir del inconsciente, es el fundamento de la vida espiritual, y al final con Artemidoro, que cada fantasía nocturna tiene su recóndito significado. Que mi cultura sea esencialmente literaria, lo prueban abundantemente mis citas de Goethe, de Glisparser, de Heine y de otros poetas. La forma de mi espíritu está encauzada hacia el ensayo, a la palabra, a lo dramático, y no tiene nada de la rigidez pedante y técnica del verdadero científico. Y existe una prueba irrefutable. En todos los países donde ha penetrado el psicoanálisis, este ha sido comprendido y aplicado mejor por los escritores y los artistas que por los médicos. Mis libros, de hecho, se parecen bastante más a obras de imaginación que a tratados de patología. Mis estudios sobre la vida cotidiana y sobre las ocurrencias graciosas son prácticamente literatura, y en tótem y tabú me puse a prueba incluso en la novela histórica. Mi deseo más antiguo y tenaz sería el de escribir verdaderas novelas, y poseo un tesoro de materiales de primera mano que harían la fortuna de cien novelistas. Pero temo que ya sea demasiado tarde. De cualquier modo, he sabido vencer por una vía alterna mi destino y he alcanzado mi sueño, permanecer literato a pesar de hacer en apariencia el médico. En todos los grandes científicos existe la levadura de la fantasía, madre de las intuiciones geniales, pero nadie se ha propuesto como yo traducir en teorías científicas las inspiraciones ofrecidas por las corrientes de la literatura moderna. En el psicoanálisis se encuentran y se compendian, transportadas en jerga científica, las tres mayores escuelas literarias del siglo XIX. Heine, Sola y Mallarmé se reúnen en mí bajo el patronato de mi viejo Goethe. Nadie se ha dado cuenta de este misterio obvio, y no lo hubiera revelado a nadie si no hubiese tenido la óptima idea de regalarme la estatua de Narciso. La conversación en este punto se desvió. Hablábamos de América, de Kaiserling e incluso de las costumbres de las vieneses. Pero la única cosa que vale la pena conservar en papel es la que he escrito ya. En el momento de despedirme, Freud me recomendó silencio en torno a su confesión. Usted no es escritor ni periodista, por fortuna, y estoy seguro de que no divulgará mi secreto. Lo tranquilicé, y con sinceridad, estos apuntes no están destinados a la imprenta. En literatura para oírles hemos presentado dos encuentros, relatos de Giovanni Papini, Italia. Gracias a ti.